La Fundación No Más Negligencias Médicas busca amparo para cancelar la campaña 2018 del programa Del Amor Nace la Vista de Cinépolis, luego de que un grupo de adultos mayores perdiera la vista a consecuencia de una mala práctica de los médicos. Por ello, este viernes acudieron ante un juzgado del Poder Judicial de Quintana Roo a interponer una demanda de amparo para que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, las Secretarías de Salud Federal y Estatal garanticen y vigilen y regulen la campaña de La Vista Nace el Amor de la Fundación Cinépolis. Fernando Avilés Tostado, presidente nacional de la Asociación Civil No Más Negligencias Médicas, dijo que con esta demanda busca que exista un control sanitario para que las cirugías de cataratas se realicen en clínicas y hospitales que garanticen todas las condiciones en favor de los pacientes. Tostado aseguró que la Fundación Cinépolis ya anunció la campaña de su programa Del Amor Nace la Vista para este 2018, pero sin atender a las víctimas de estas malas prácticas médicas y por ello quieren que un juez la suspenda hasta garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas afectadas y paralelamente se cuente con la garantía de supervisión, control, regulación del programa así como las clínicas donde se practica este tipo de cirugías.